Anuncia ahora Se conmigo en un panco Al conectar remodios Enviado yo A cantar y llorarme A verificar el mundo diferente A santo del amanecer Amor y el río de mi corazón A verificar el mundo diferente Dentro del pueblo Por las manos Por las manos Enviado yo 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 Enviado yo